Buenas noches desde Galicia, España. Agradecer en primer lugar la invitación para participar en este ciclo de conferencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. A la persona que ha conectado conmigo, Isabel Badía, y a la red interinstitucional de formación e investigación educativa. Esta es, decíamos antes en el preámbulo anterior al comienzo de esta conferencia, yo he estado, esta es la cuarta vez que estoy con vosotros en Tuluka, en el año 2005, hablando de docencia de la historia y nuevo paradigma, en el año 2007, hablando de la historia de las mentalidades, en el año 2010, del historiador y sus fuentes, que fue ya en sí una videoconferencia. Fuimos pioneros hace 11 años, conectando por videoconferencia para, en ese caso, como en los anteriores, participar en la inauguración de un congreso, de una actividad académica, que todas ellas fueron en su momento organizadas por la profesora Georgina Flores, a quien tuve el gusto de saludar antes del comienzo de esta conexión por streaming. Bien, con lo dicho, somos pioneros, hoy es normal la videoconferencia, pero hace 11 años no tanto. Vamos a hablar sobre la escritura global de la historia. Primero, ¿qué entendemos por global? En cualquier diccionario al que acudáis, vais a encontrar que lo global es, algunos con sorpresa, es algo que es tomado por el conjunto, es decir, por el todo, no por las partes, digo, como sorpresa para algunos, porque hay otra versión, mucho más, digamos, mecánica de lo global que lo que viene como primera acepción en el diccionario, concretamente, de la Academia Española. Bien, por lo tanto, el tema de lo global afecta para nosotros a la metodología, es cuestión de metodología y nos pone en evidencia un problema que tiene nuestra historiografía, que es el problema de la fragmentación, como veremos a lo largo de esta exposición. Después también aparece como acepción de la palabra global pues lo referido al globo terráqueo, que para algunos es la primera, pero para, en rigor, no es la primera, por lo tanto, los que reducen lo global a lo puramente físico y espacial, en realidad están traducionando al propio término, aunque naturalmente nos interesa también la parte geográfica que tiene el concepto que global, y ahí entramos en la cuestión de ámbito, que no es poca cosa a la hora de hacer historia, y que está muy relacionada con la cuestión del tiempo. La revolución actual de las comunicaciones acorta la medida humana del espacio. Volveremos sobre ese tema que es muy importante, es decir, si decimos que lo global no es solo el territorio, sino que sobre todo en el caso que nos afecta aquí, pues es muy importante porque afecta a la historiografía, pero también, y no es menos importante, decir que el espacio, en este caso el espacio global, tiene que ver también con el tiempo, con el tiempo global. Si existe lo global, existe lo parcial, y aquí queremos hablar de lo parcial en historia como problema. Nuestra disciplina sufre el síndrome de la parcialidad, que es anteponer las partes al todo, es decir, se parcela en exceso nuestro objeto de investigación, que es uno, y nosotros lo dividimos y lo multidividimos de manera no infinita, pero casi, ¿no? La parcialidad de la historia tiene un doble origen, me refiero de la historia que escribimos, tiene un doble origen. Primero, la propia parcialidad de las fuentes, y en segundo lugar, las sucesivas renovaciones temáticas por las que ha pasado nuestra disciplina en el siglo pasado, renovaciones temáticas que han generado nuevas especialidades. Pero lo más importante es que la parcialidad de la historia que se escribe está condicionada por la parcialidad de las propias fuentes, en el sentido de que la fuente no refleja la totalidad del pasado, sino un aspecto concreto. Las fuentes son siempre concretas y hacen referencia a un tiempo y a un espacio. De ahí no podemos esperar una percepción global de ese pasado, sino siempre una percepción parcial. Y además, hay que contar que las propias fuentes tienen sus autores, lo cual introduce una segunda parcialidad en las fuentes que son el elemento clave, digamos, con el que tenemos que contar para escribir la historia. Bien, la ultraespecialización que hoy estamos viviendo en la escritura de la historia se puede decir, y es cierto, que no es muy diferente de lo que está pasando en otras ciencias y disciplinas. Y disciplinas, ¿no? Pero, la ultraespecialización de la historia tiene una particularidad que es lo siguiente, que nosotros, como investigadores, como observadores, no podemos recurrir cuando investigamos el pasado a la percepción global del objeto de investigación, como hacen las ciencias del presente. Y esa diferencia es epistemológica, es de una gran importancia porque nos lleva a no pasar por alto lo que decíamos antes, la parcialización constante de nuestra disciplina. Bien, es cierto que vivimos una especialización galopante en general que para la historia o cualquier otra disciplina es índice de crecimiento, pero, insisto, oculta un daño grave para, en este caso, la historia como disciplina holística. La historia en fragmentos nos aleja del lector. El lector quiere que la historia le explique en conjunto el pasado porque es a lo que está acostumbrado en el presente. Como protagonista y observador del presente está acostumbrado a esa percepción global, ya hicimos referencia a ello, que no podemos ofrecerle fácilmente los historiadores. Al contrario, le ofrecemos todo lo contrario, es decir, una segmentación de ese pasado según los temas y los enfoques y los métodos que utilizamos en las investigaciones para escribir la historia. Y eso se agrava hoy por dos motivos. Primero, porque el mundo se globaliza y la historia se fragmenta, pero también porque el lector de historia está hoy más dotado que en el pasado, digamos, para percibir globalmente los hechos, concretamente los hechos del presente. Simplemente porque estamos más informados que nunca, estamos informados de todos, hoy vivimos en la sociedad de la información y eso hace del lector actual mucho más exigente que del lector yo que sé en el siglo XIX respecto a la historia que quiere leer para entender el pasado de una sociedad o de la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, esta es la gran paradoja del historiador en el siglo XXI que mientras el mundo se globaliza la historia que escribimos se fracciona. Problemas y soluciones. ¿Cómo afrontar esta desintegración académica de la historia que se escribe? Primero, invertir el proceso. Yo creo que es posible porque ante todo es necesario. Lo que no se investiga globalmente es muy difícil explicarlo globalmente y no valen esas síntesis apresuradas por acumulación que hacemos sobre todo para la docencia sin interconectar sin interconectar las diferentes partes, sin una trama que nos permita que le permita al lector entender el pasado como decíamos al principio tomado en su conjunto. Venimos yo individualmente en general a la red de historia de debate desde hace años trabajando en esto que llamamos historia mixta como historia global mezclando temas y especialidades espacios y tiempos con la idea de buscar aproximaciones globales a ese pasado que nos está pidiendo un tratamiento unitario un tratamiento de conjunto. Eso se puede hacer desde una especialidad historiográfica absorbiendo o teniendo en cuenta otras especialidades que pueden o deben aportar al objeto de nuestra investigación o si no también se puede hacer a la hora de iniciar una investigación pues definir un punto de partida metodológico donde se se combinen y se busque cierto equilibrio entre diversos enfoques que nos permitan reconstruir ese pasado en sí mismo naturalmente mixto y plural como un elemento geométrico con varias caras y con varias dimensiones. Este es el gran reto para el historiador del siglo XXI. también para poder hacer esto de historia mixta con historia global debemos cambiar el criterio de la interdisciplinariedad empezando por dar ejemplo es decir si si venimos bastante tiempo predicando la interdisciplinariedad con otras ciencias con otra disciplina pues es hora ya de aplicarlo internamente es decir de buscar en nuestras investigaciones la convergencia de diferentes áreas temáticas y temporales puramente historiográficas cosa que no se hace como ya sabéis porque la tendencia más bien es centrífuga en ese sentido por lo tanto ahí hay que cambiar las cosas y a la hora de cooperar con las nuevas disciplinas que tienen una característica muy distinta de aquellas con las que colaboramos en el siglo pasado pues a través de la escuela de anales y otras corrientes renovadoras del siglo XX tienen una característica muy distinta porque nos permiten con esa colaboración no segmentar nuestra disciplina sino todo lo contrario ayudarnos a integrarla no voy a dar ejemplos se alargaría mucho pero eso es digamos la orientación que debe presidir una historia mixta como historia global que utilice la nueva interdisciplinariedad para integrar digamos nuestras investigaciones en un conjunto en un todo yo creo que hay que ir sustituyendo el patriotismo de la especialidad por el patriotismo de la globalidad en el ejercicio del oficio del historiador es lo que nos pide el actuar siglo esto se puede hacer de dos maneras bien individualmente absorbiendo nuestras investigaciones lo que otras especialidades historiográficas y no historiográficas nos pueden aportar bien y cada vez se hace más trabajando en equipos y en red eso en las ciencias naturales probablemente se hace más que en las ciencias sociales pero desde luego es lo que hay que ir acostumbrándose a hacer equipos donde logremos reproducir la totalidad concreta que queremos investigar pues eso o bien haciendo un esfuerzo individual trabajando con diferentes especialidades al mismo tiempo bien haciendo un ejercicio colectivo formando equipos de diferentes colegas de diferentes especialidades historiográficas o ciencias sociales para ser capaces de alcanzar el objetivo final de reproducir de la manera más aproximada posible la unidad global de los hechos y los procesos históricos que investigaron bueno hablamos por lo tanto de lo global de un punto de vista de las definiciones de lo parcial como problema de la posibilidad de superar esa esa fragmentación de la historia que hemos heredado de los dos siglos últimos y ahora tocaría hablar de lo que es más común es decir de lo global como ámbito historiográfico es decir de la historia mundial como historia global es decir de lo mundial como el ámbito de investigación histórica en el pasado y en el presente que no debemos de confundir con la historia internacional que pone en relación historias que suceden en diferentes países pero que no que no que no tiene como objeto estudiar el conjunto de la historia la globalidad de la historia sino en definitiva sus partes y sus interconexiones pero sin plantearse el objetivo ese ambicioso que ahora ya está a la orden del día de estudiar lo global como tal es decir y no solo en un sentido geográfico sino que es lo que es más importante como sabéis porque se ha fracasado en el siglo XX historiográficamente lo global como lo que antes decíamos la historia total que no empleo mucho el término por el carácter idealista que tiene el concepto y aquí estamos hablando más bien de aproximaciones globales que de un fin utópico al que nunca se alcanza como es conocer el todo de todo cosa que naturalmente es puro idealismo y por ahí no vamos y cuando se fue por ahí no se alcanzó el resultado alguno que hubiera merecido la pena bien ¿de dónde sale esto de la historia mundial como historia global? bueno su origen está en los años 70 en la historiografía norteamericana ha habido alguna propuesta pero que no fructificaron hasta mucho hasta décadas después finales del siglo XX principios del siglo XXI cuando la globalización también como dicen los franceses la mundialización de la historia inmediata pues hace que nos preguntemos cómo fue cómo fueron esos procesos de globalización en las sociedades históricas anteriores volviendo otra vez a esa vía tan fructífera de hacer preguntas al pasado que nos obliguen a reescribir la historia una y otra vez siempre en un sentido de progreso de progreso historiográfico en este en este sentido de ahí surgió una nueva especialidad que se cultiva principalmente en la historiografía norteamericana y sus zonas de influencia que es que es la historia la historia mundial que está bien que es importante pero no es lo más importante en mi opinión lo más importante no es crear otra nueva especialidad que es necesaria y está ahí y y y y debemos además seguir practicándola sino que lo más importante es para ser digamos coherentes con con la globalización historiográfica que pretendemos lo más importante decía es combinar lo global con lo nacional que es lo más obvio pero también con lo regional con lo local es decir combinar lo micro con lo macro a los diferentes niveles a fin de obtener mayor capacidad explicativa de la historia y y la relación con los diferentes niveles espaciales territoriales a lo largo del del tiempo resumiendo que somos partidarios de una historia mixta de los de los espacios donde no solamente valoremos la extensión del ámbito la extensión del ámbito físico de de la pesquisa de la investigación sino sobre todo estable valoremos y avancemos en la dirección de establecer líneas de conexión entre los diferentes niveles espaciales y temporales pero de eso hablaremos inmediatamente después no por lo tanto hay que evitar en todo momento que la historia global entendida como historia total y entendida sobre todo como como historia del globo terráqueo de un ámbito mundial pues se se reduzca a a lo superficial es decir al territorio físico en primer lugar ya porque la geografía hoy en día ya va más allá hay una geografía social hay una geografía política hay una geografía cultural y en segundo lugar porque no nos no deberíamos ser tan decía antes e incoherentes de predicando la la globalidad historiográfica practicáramos solamente una especie de globalidad puramente geográfica digamos que el territorio y en este caso el territorio de ámbito mundial es la infraestructura física sobre la que tenemos que construir en este caso una historiografía global y una historia global bien hablamos de lo global como definición de de lo parcial como problema de lo global como historia mixta para conseguir aproximaciones globales de lo global como ámbito geográfico combinado con los elementos anteriores y ahora queda algo que no por ser digamos lo último a lo que queremos hacer referencia es menos importante sino que probablemente es lo más importante y lo más chocante porque si estamos de historia global y normalmente el que nos oye o escucha el que nos escucha está pensando en algo físico territorial pues más le va a chocar lo que vamos a decir ahora y es que la historia global o es digital o no es es decir la historia global es por lo que hemos visto hasta ahora geográfica e historiográfica en el sentido de historiografía relacional y de historia total pero cabalga lo dijimos al principio sobre una revolución comunicacional hoy en día que acelera el tiempo tanto en un sentido absoluto como en un sentido relativo desde Einstein podemos decir metafóricamente que sabemos que el espacio y el tiempo van juntos pero no eso no solo ocurre en la evolución del del cosmos del universo sino que nos sirve como una buena metáfora para entender en el ámbito terrestre lo que sucede con estos dos aspectos tan esenciales para cualquier historiador que se precie como es la relación como es el tiempo y el espacio y la relación que el tiempo tiene con el espacio cuando hablamos del tiempo estamos hablando de historia naturalmente bien lo digital global es hoy clave y probablemente la solución para poder resolver o una parte importante de la solución para poder resolver el problema mayor que tiene la historiografía en el siglo 21 que es el problema de la fragmentación de la hiper especialización hoy podemos hablar ya de un nuevo sujeto historiográfico de carácter global existen ya comunidades de ámbito global de historiadores comunidades de nuevo tipo historia a debate que tiene ya 20 años de historia fuimos precursores en este sentido como es conocido por otro lado sabemos que ya que hay que investigar globalmente enseñar globalmente divulgar globalmente estamos empezando pero más que cualquier reflexión crítica incluso autocrítica sobre el tema de la segmentación de nuestra disciplina que podamos hacer pues cuenta la realidad y la realidad en este caso la realidad de la pandemia fue la que nos obligó sí o sí a enseñar globalmente investigar globalmente divulgar globalmente el COVID nos ha ayudado a entrar en la historia de un siglo XXI que tiene que ser global a la fuerza porque la realidad de nuestro tiempo es global a la fuerza para bien y para mal como ya sabemos dentro de la parte benéfica que tiene la globalización naturalmente podemos decir que que internet está ayudando y puede ayudar mucho más a remover los los obstáculos de tipo académico político de mentalidad que fragmentan nuestra disciplina la escritura de la de la de la historia que no es sólo el hacer historia global en el sentido total y en el sentido geográfico y en el sentido digital que son las tres patas que tiene la escritura global de la historia hoy en día naturalmente es más fácil que hace unos años porque no sólo basta la voluntad tiene que ser la historia inmediata quien nos ponga delante de un espejo y nos obligue a sí o sí a eso lo que decíamos a enseñar globalmente investigar globalmente divulgar globalmente aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación esto que estoy diciendo hoy dicho hace un año sería menos creíble y hoy es más creíble también porque todos hemos pasado por ese proceso de reconversión digital empezando para las propias instituciones que bien se digitalizaban sobre todo en el plano de la enseñanza bien desaparecían y ahí nos han obligado a todos a afrontar esa responsabilidad sobre la que ya existía cierta voluntad pero probablemente no tanto un contexto favorable que ahora es más favorable y que eso haya surgido en parte también como consecuencia de la pandemia demuestra que no hay mal que por bien no venga por lo tanto y ya voy terminando porque quería ser sintético breve aportando toda una serie de propuestas para la reflexión y para el debate podemos resumirlo diciendo que la historia será global en el siglo XXI o no será y la historia global será digital o no será es será es ya nuestra forma de contribuir desde la profesión de historiador a una globalización más humana más democrática y más social nada más muchas gracias viva Toluca y viva México México chau chau